En la 322 del chino Zou Ahí está el chino Zou Participando con su navegante Maima El francés Zou, gracias a la máquina también Aquí está Tomasí El francés Ahí está el 316 El francés entonces también pasando por acá Ahí se viene la curva Viene muy fuerte El 330 Y se viene rápido Eso es rápido Ese es el roco Ahí está A ver, este me lleva la cuna guionta Ahí está Vamos a ver 4 Cougi Se han morido los Cougi Pero es 28 Este es el francés El anterior era El otro Cougi Otro reservado más El Foto también Está saludando ahí Aplaudan, muchachos Ahí está Aplaudan, muchachos ¡Suscríbete al canal!